Es por orgullo y para toda nuestra gente RBM rico mundo musical Guafi Mercado y todos sus artistas Damos las gracias al público en general Con el apoyo que ha brindado a nuestra música Que viva la salsa, vamos a celebrar Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Con este boche de cantantes Te digo que no hace falta nada más Rumba buena y alegría es lo que traemos Te lo dice reír de la paz Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Aunque la gente me critique Mi voz sí es muy sonora Yo sigo mi tumbao, con mi cigarro Porque soy la India, la gran señora Como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Johnny Rivera es mi nombre Y aquí te vengo a cantar Con orgullo y sentimiento para el mundo entero Escúchalo y ya verás Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Ritmo mundo musical, perfecta combinación Hey se vuelve de mi nombre Y con esto me encuentro yo De estar con estos cantantes Vamos pa'lante, pa'lante Con mi salsa y sabor Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación En este canto mi nombre En este canto mi gente, también elevo mi grito Tengo el sentir de con ti, porque soy un jibarito Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Que me siento yo, señores, en este lindo escenario Tengo la salsa de quisqueya Soy José Alberto el canario Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Si te gusta lo que cantamos Me lo vas a demostrar Cada vez que nos juntemos Ven con nosotros a gozar Azura, Azura Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Las gracias queremos darle a nuestro público oyente Por respaldar nuestra música Gracias le da RMM Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Yo soy Domingo Quiñones Yo soy Domingo Quiñones Y en esta ocasión yo quiero Dedicarle mi canción a Luis Ramírez Sector La voz de la salsa dos pioneros Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Yo llegué para quedarme El más joven aquí soy yo Con respeto a los mayores Yo te digo que no creo en nadie Porque soy de calle Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Raffi Mercado y sus entregas Raffi Mercado y sus entregas Ese sí que no abandó Entre todos los cantantes El cuarto bate aquí soy yo Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Yo sí soy puertorriqueño Y cuando he hecho palante No creo en ningún cantante Porque en el cantor soy dueño Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Hay mil motivos mi gente, motivos para cantar Pero contactos generales juntos En este barco no hay capitán Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Y yo llegué a Nueva York Directamente de Venezuela Cantar con todos los soneros Cheo Piconte y Celia Cruz Para mi otra vez en la escuela Y ahora como un regalo al público bailador Ritmo mundo musical, perfecta combinación Señoras quiero que ahora Este canto mío suba A mí me han dejado sola Pero represento a Cuba Y que viva la sala ¡Ajá! ¡Te la comiste! ¡Sacarón!